Hola chicos, hoy le voy a hacer una sorpresa que hay aquí y le vamos a hacer una fiesta de Gwisip Chicos, ¿me queréis ayudar? ¿me queréis acompañar? Pues vamos a buscar las cosas Una silla por aquí Perfecto, yo creo que le va a encantar esta fiesta a Claudia ¡Suscríbete al canal de Gwisip Todas las calleつ las estrellas ¡Gracias por ver el video! Chicos, ¿os está gustando la fiesta de Moisés? ¿Le gustará Claudia? Y ahora, ¿sabes? Le vamos a hacer una merienda súper chula. ¡Vamos, chicos! Mmm, ¡qué ricas! Las voy a dejar por aquí. Las voy a dejar por aquí. Chicos, como ya tengo su regalo guardado en el castillo y ya lo tengo todo preparado hasta la merienda, ahora voy a llamar a Claudia y a ver, pues, con esta fiesta de Moisés, ¿me acompañáis a acompañarla? ¡Vamos, chicos! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! Ahora gira un poquito. Claudia, ¿quieres ver la sorpresa? ¡Sí! ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¿Te gusta? ¡Mi campita de Wifi! ¡Sí! ¡Mira, ya hay las bolas Wifi! ¿Has visto? ¡Sí! ¡Y hay un montón de Wifi! ¡Un montón de cosas! ¡Ah! ¿Has visto? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Son súper chulas las bolas! Claudia, ¿tú quieres cumplir los deseos con los Wifi? ¡Sí! ¡Pues vamos a abrirlos! ¡Vale! ¡Yo voy a abrir la bola Wifi! ¡Yo también, porque estoy súper emocionada a ver qué hay dentro! ¡A ver, a ver! ¡Que me toque, que me tocará! ¡Ah, bien! ¡La mía es azul! ¡La mía es rosa! ¡Pero, chicos! En esta capa pone todos los nombres de los muñequitos Wifi. ¿No los habéis visto? Ahora vamos a abrir la bola Wifi, que ahora adentro. ¡A ver, a ver! ¡Guau! ¡Mira, mira, Claudia! ¡Mirán, chicas! Tenemos que sacar esta nube con un rayo y meterla aquí para que se abra. ¡A ver, a ver! ¡Qué nos ha tocado! ¿Hay una bolsita rosa? ¡No! ¡Dos bolsitas rosas! Y vamos a ver qué hay dentro. A ver, ¿estáis preparados? ¡Guau! ¡A ver, a ver esta chica! ¡Qué guapa Wifi! ¡Sí! Ya te pareces a ti, ¿eh? ¡Con el pelo suelto! ¡Me ha encantado ya vosotros! ¡Y pues lo voy a guardar en mi bola secreto! ¡Hala, chicas! ¡Estáis ahí dentro! ¡Vamos a poner la llave! ¡Tócame, chicos! A ver, vamos a cogerla. La llave... ¡Ven! ¡Guau! La mía son las bolsitas azules, ¿no? Es una... ¡Ay, no! Son dos. Mira, son azules. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡A ver, a ver! ¡Qué hay, qué hay, qué hay! ¡Cama Gimmy! Vamos a ver, a ver quién hay aquí. ¡Qué chulo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué chulo! ¡Es fantasy! Claudia, ¿estás preparada para un regalo? ¡Claro! Vale, pues mira, cierra los ojos. ¿No sabrás? ¡A ver! ¿Ya, señora? ¡A la de una, a la de dos y a la de tres! ¡Vale! A ver, a ver, ¿qué hay? ¿Te gusta, Claudia? ¡Me encanta! ¡Mira! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el nuevo joyero de Brises! ¡Está gustando, ¿no? ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Gisela, me encanta la sorpresa! ¡Ay, gracias! ¡Me ha encantado! ¡Esto es un regalo con un Wisi! ¡Ya ves, secretito! ¡Y aquí, ahí lo hablas y se convierte en esto! ¡Claro! Claudia, antes de que abres tu joyero, quiero explicarte cómo va. Primero te viene un Wisi, que es una llave, lo pones aquí, y entonces se abrirá. ¡Oh! 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 ¿Ves? ¡Y aquí está tu joyero! ¡Uy, sí! ¿Te gusta? Aquí se pone. Todos los Wises se brillan por la noche. ¿Lo sabías? ¡Ya ponéis! ¡No son estos! ¡Son estos, Claudia! ¡Ah, vale! Y ahora, se da aquí. Y mira, si le vas dando, puede dar dando vueltas. ¿Has visto qué chulo, Claudia? Le quiere como una luchatita roja casi que brille. Y también rodas de aquí, ¿eh? Vamos a poner una aquí, dice. Vale. ¡Ay, no! Siempre se pone, siempre quiero poner ese. Aquí puedes guardar tus joyas, tus anillos. Y mira, si cogemos un anillo de aquí, podemos coger nuestro Wises favorito. Por ejemplo, esta sirenita. La ponemos aquí, nos lo ponemos en el dedo y ya tenemos un anillo Wises. ¿Os gusta? ¡Chuchuli! Pues me lo voy a quedar porque me gusta. Después, aquí hay para poner todos tus Wises favoritos. ¿Veis? Como, por ejemplo, este. Y también la llave para que no se pierda. Y también podemos poner el pintalabios. Y queda súper chuli, pero lo que se me ha olvidado explicaros es que aquí hay un compartimento secreto. ¡Tatatatán! Hay un estojo para mirarnos. Chicos, no sé si os habéis dado cuenta que llevo un collar de Wises. Habéis visto, aquí está el exclusivo y aquí hay los demás. ¿Y si me pones la pulsera que me ha hecho de princesa? ¡Claro que sí, Claudia! ¡Nomás faltaría! ¡Vale, perfecto, Claudia! ¡Wow, chicos, mirad! ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! ¡A mí me encanta! ¡Anillos! Yo tengo culler y anillos Y la Claudia tiene pulsera y anillos ¡Claudia, tenemos toda la colección completa! ¡Es verdad que sí! ¡Wow! ¡Es la piñata de Hueses, Claudia! ¡Wala! ¡Qué chula! ¡Súper grande cabra adentro! Pues estiramos y nos descubriremos ¡Vale! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Wow! ¡La Claudia tiene todas las sobres de Wizzies! ¡Wow! ¡Adiós, viñata! ¡Adiós! ¡Claudia, ¿es visto cuántas sobres tenemos de Whiskies? ¡Yo! ¡Guau! ¡Claudia, se me ha corrido una idea! ¿Y si los abrimos todos y hacemos una cadena súper grande de deseos? ¡Vale! ¡Vale, vamos a abrirlos todos! ¡Yo voy a abrir esto, gracias! ¡Vamos, Claudia, que la uno! ¡Bien! ¡Chicas, nos vemos en el próximo video! ¡Woo! ¡Oops! ¡Love! ¡AS Música 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 Música